Siguen los fracasos en este 2021 para Racing. Alzó la voz ahora Lisandro López, explosivas declaraciones y una de las más importantes que dejó, la reestructuración del plantel y del fútbol de Racing. Nosotros acá en este video te vamos a contar cómo se puede reestructurar este plantel y cómo sería el Racing del 2022. Vení dale, no te pierdas nada, eh. Y fue Lisandro López el primero, el que alzó la voz, el que después de la papelonesca eliminación contra Godoy Cruz por la Copa Argentina, enfrentó a los micrófonos y dijo muchísimas cosas. A mi criterio todas verdades y lo pueden ver en uno de nuestros videos de este canal de YouTube en el que están al detalle las declaraciones del capitán de la academia. Acá vamos a repasar y vamos a contarte lo que puede ser el Racing 2022. Esta reestructuración que pide Lisandro, que pide el hincha y todo Racing. Bueno, en este video te lo vas a enterar al calle. Y arrancamos rápido, sin vueltas. Y empezamos con los que se pueden llegar a ir y con los que tienen una situación muy particular ahora en diciembre. De quienes hablamos paso a paso de Nacho Piatti, Darío Zitanich, Maxi Lobera, Tomás Chancalay y Enzo Copetti. Jugadores que, todos ellos, se les vence el vínculo con la academia a fin de año. Ahora, cada uno tiene una situación particular y la desgranamos rápidamente. Piatti está claro, firmó contrato por un año, con poca continuidad, después de que se fue Juan Antonio Pizzi. Es muy posible y es casi un hecho que no va a seguir en la academia. En el mismo camino, en la misma situación, aparece Maximiliano Lobera, quien firmó a préstamo por un año. Sin embargo, al tener una opción de compra tan alta, tan alta, de 5 millones de dólares por la totalidad del pase, no va a seguir en la academia. Y ahí empezamos a desgranar. ¿Qué va a pasar con Darío Zitanich? A Darío se le vence el contrato y es muy factible, mucho más después de la declaración de Lisandro, en la que él mismo dice que hasta el propio Lisandro se diría que no siga en la academia. Tuvo poca continuidad este año, también la tuvo bastante poca el año pasado. Creo yo que son los últimos cartuchos que está jugando Darío en la academia. Y la situación de Tomás Chancalay y Enzo Copetti empieza a ser diferente, porque Racing tiene la potestad de poder hacer uso de la opción de compra de ambos. Y ahora, acá la pelota la tiene Racing. Y vos, hincha de Racing, dejámelo en tu comentario. ¿Qué harías? ¿Le comprás el pase a Copetti? ¿Le comprás el pase a Chancalay? La realidad es que hoy es complicado, creo yo, que algo que era una certeza hace un tiempo, pasó a ser una duda importante. Y más que nada, del lado de Copetti, creo yo que Chancalay se va a terminar comprando el pase y va a ser uno de los que continúe en este plantel 2022. Copetti dependerá pura y exclusivamente de lo que haga de acá hasta fin de año. Entonces, en esta reestructuración empezamos a pensar, en los que llegaron este año y en los que se le vence el contrato, quedarían poquitos. Hoy con seguridad diríamos Chancalay. Pero olvidémonos de los de Lobera, de los Piatti, quizás hasta de los Copetti. Son jugadores que son parte también, porque cuando Lisandro habla de una reestructuración, no es solo que se vayan los viejos o los que están antes, que no sé si apuntó a ellos tampoco, sino de una reestructuración general. Digo, Racing incorporó ocho jugadores en el mercado de pases de enero de este año, y la verdad es que no estuvieron a la altura de los que se fueron. Y acá es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque en este diciembre podría llegar a irse Gabriel Arias, Leo Sigali y Eugenio Mina. Yo creo que son tres jugadores muy importantes para Racing, y que Racing va a hacer todo lo posible para que continúen, pero también va a ser muy difícil retenerlos. Y mucho más, mucho más, si no hablamos de un equipo competitivo. Creo que también ahora en esta clase de jugadores empieza a pesar el prestigio que se juegan. Son jugadores que están acostumbrados a pelear torneos, a pelear Copas Internacionales, a clasificar a las Copas Internacionales. Y el hecho de no estar en estas competencias puede empezar a pesar. Entonces, va a ser muy importante, en el Racing que se viene, agarrarse de estos jugadores y se quedan. La estructura, Arias, Sigali, falta de volante central, la duda de Lisandro López y un delantero. La realidad es que del equipo titular de hoy se empiezan a desgranar muchos jugadores. Creo yo que va a haber un éxodo muy importante. Y el problema no se dan tanto a las salidas, que creo que van a ser muchas. Te diría rápidamente que de este equipo titular, si se llegan a ir Arias, Sigali y Mena, o alguno de esos tres, más la salida de Lisandro López, se cuentan con los dedos de una mano. Podemos hablar de continuidad de Cáceres, de continuidad de Neri Domínguez, aseguradas. Hoy les digo que Neri Domínguez se queda, que Cáceres se queda, que Aníbal Moreno se queda, que Fabricio Domínguez se queda. Yo creo que Chancalay se queda y hasta ahí. Son estos cinco jugadores, cinco, que podemos asegurar que van a estar de los titulares, ¿no? ¿Está claro? El semestre que viene. Por eso ahí Racing es quien tiene la pelota y debe decidir qué hacer con la reestructuración. Una opción que se analiza es que en esta reestructuración las cabezas sean Arias, Sigali, si se puede tratar de convencer a Lisandro López, y que nutrir a estos tres jugadores con incorporaciones, con algunos de los que están, y justamente, como dijo Lisandro, armar un nuevo plantel. Un 9 de área, un defensor de categoría, un volante creativo de categoría, un volante central de categoría. Hablamos de cuatro o cinco jugadores de categoría que debe tener Racing para reestructurar este plantel. Esos son los puestos que tendría que reforzar la academia en esta reestructuración que pide Lisandro. Y por último, creo que la diligencia también tiene que resolver a algunos jugadores que están en el medio de todo esto, que no terminan de saber si se van a ir o si van a ser parte del proyecto 2022. Y hablamos, por ejemplo, de Lucas Orban, quien tiene contrato hasta mitad del año que viene y está trotando en el Tita. A mi criterio, un jugador que sin dudas que podría estar en este plantel. Mucho más un plantel que no le sobra nada. Después habrá que analizar la situación de Siquiel Esqueloto, quien se recupera una rotura del ligamento cruzado. Mauricio Martínez, otro jugador que creo yo que en diciembre no va a seguir. Julián López, a quien si se le empiezan a dar chances podría ser uno de los volantes centrales del equipo. También Benjamín Garré. También la reestructuración se puede hacer con jugadores que hay hoy dentro y no se les está dando tanta importancia. Caso Iván Maggi también, Garré como lo nombramos. Bueno, y también habrá que ver, y creo yo que son otros de los dos jugadores apuntados para vender, a ver, hablamos de Rojas y Miranda. Creo yo que Racing, en el mercado que viene, intentará vender a estos jugadores. Van a ser Rojas, Miranda, Mauricio Martínez. Los jugadores que le puedan abrir la billetera a Racing para salir en busca de dos o tres jugadores y que sean la base de esta reestructuración que pide Lisandro. Jugadores jóvenes, jugadores que estén a la altura, como dijimos. Un central, un volante central, un volante ofensivo de categoría y un 9. Son los cuatro puestos que necesita reforzar Racing. Sostener a Sigali y a Mena y a Arias. Ya ahí estaríamos hablando de siete jugadores de categoría, más Lisandro López, más algunos pibes del club que puedan resurgir, como hablábamos de Garré, con Iván Maggi, por qué no con Julián López y con otros tantos de los que están y de que hoy, caso Chancalay, que se le compraría el pase para que se quede. Una reestructuración, pero que Racing necesita hacer. Y cuando hablamos igualmente de la reestructuración, y para que no quede apartado de todo esto, Lisandro pidió reestructuración del plantel, de la cual recién hablamos, y de la cual creo que se le hiciera un panorama claro de cómo está cada uno, pero también me parece que Lisandro se refirió a las decisiones que se toman en lo futbolístico. A la hora de elegir un técnico, a la hora de elegir un asesor deportivo, y ni hablar a la hora de elegir refuerzos. Creo que Lisandro pide cambio, obviamente, dentro del plantel, un plantel de más jerarquía, pero también pretende un técnico acorde a esa jerarquía que quiere para el plantel, y un asesor deportivo, un manager, acorde a la jerarquía del plantel. Creo que hay que cambiar esas patas que están flojas, y que Racing debe reaccionar a partir de ahí en el que viene. Ojalá, ojalá en estos tres meses pueda lograr una clasificación, si es a la Libertadores mucho mejor, si no a la Copa Sudamericana, para también tener otro ingreso económico y otro objetivo, además, del torneo local. Cambiando un técnico de la altura de Racing, pero de la altura de Racing me refiero a de esos que quieren pelear torneos y que tienen experiencia en Copa. Un técnico a la altura de Racing, jugadores a la altura de Racing, y un manager que tome decisiones a la altura de lo que Racing necesita. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya aclarado más y desmenuzado un poco la reestructuración que se puede llegar a venir el año que viene. Si te gustó, dale like, dejame tu comentario, qué puestos crees que deben reforzarse, qué jugadores te gustaría que se quedaran, qué jugadores crees que se tienen que ir sí o sí. Activá la campanita, suscríbete, no te pierdas que hay muchísimo, estamos subiendo cada vez más contenido y nuevo al canal. A mí me seguís en arroba, elronco y hueli. Como siempre, nos vemos en un nuevo video de acá, de Racing de Alma. Un abrazo grande.